Porque tú no querías Porque tú no adorabas Amigos que te perderán con su amor Yo quiero muchas gracias a mi gente, como dice Todavía llevó su nombre a mi cuaderno Para que sea porque yo no estoy creciendo Todavía llevó su nombre a mi cuaderno Para que sea porque yo aún no estoy creciendo Pero dime cómo hago Para acercarnos de mi mente Si sus recuerdos hablan de mí Pero en mi corazón Yo quiero explicar Pero donde hago es mi hogar Todavía llevó su nombre a mi cuaderno Para que sea porque yo aún no estoy creciendo Todavía llevó su nombre a mi cuaderno Para que sea porque yo aún no estoy creciendo Yo lo digo serio, yo lo digo así Lo que te está pasando a ti Lo que te está pasando a ti Lo que me pasó a mí Tú te estás pasando a mí Lo que te pasa a mí Lo que te pasa a mí Si no yo no estoy creciendo hoy en ti Yo no puedo olvidar de tu amor Yo no puedo olvidarte de tu amor Solo porque no entiendo lo que siempre Pero yo no sé qué pasará todo Todavía llevó su nombre a mi cuaderno Para que sepas que yo aún estoy queriendo Ahora que hayamos un nombre igual de luz Para que sepas que yo aún estoy queriendo Dígase, dígase, dígase En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón Eso es por ese tiempo Yo no me acuerdo, yo seguí adelante Y en mi ritmo, y no puedes seguir Y como acaso, cantando tú Esta canción Que lindo, de verdad, muchísimas gracias 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 Gracias